Bienvenidos a Lai Neo Jack, yo soy Neo Jack y esto es Lai Neo Jack Bueno, en primer lugar, en los próximos videos voy a estar subiendo videos sobre mi tortuga Atos Que está enferma y después de los gallos que tengo ¿Por qué? De los cuidados que deben de tener Bueno, principalmente mi tortuga Atos está enferma Inaventablemente cuando yo la compré no me dijeron que necesitaba demasiados cuidados Como es el calentador, el agua limpia, el calcio Y no darle de comer los típicos camarancitos De hecho yo fui después al acuario y les dije Si sabían que las tortugas se enferman, ¿por qué no? Pero obviamente no te dicen para qué, para que les consumas el producto de curación Bueno, principalmente se enferman por el frío y la falta de vitamina A O sea que en este tiempo de diciembre está haciendo mucho frío Yo tengo que tener a mi tortuga Atos con dos calentadores de agua Que están allá y ahí está mi tortuga, no sé si la lleguen a ver Pero bueno, le dio el mal del ojo hinchado o del párpado hinchado, creo que se me fue el nombre Pero yo que hice para curarla Tuve que investigar en varios videos Me suscribí al canal de tortugueros de corazón De spider n Que tiene muchos videos sobre cuidados de tortugas Y bueno, encontré varios y él mismo te aconseja que lo primordial es llevarlo a la veterinaria Y es verdad, es lo más aconsejable El problema es que hay pocas veterinarias que te ayudan a cuidar a tu tortuga O que están especializadas o tienen conocimiento sobre estos reptiles Yo lo que hice Tuve que investigar y echarme un pichoro mareador ahí entre todos los youtubers Y en blogs Y encontré uno que sí fue evidente Que fue el aclarador de ojos Una gota En cada ojo diario Y vitamina A Dos gotas en cada ojo Bueno, esto lo hice Lo empecé a hacer Sí funciona Pero el problema es que si sigues no teniendo el calentador de agua No hay resultados No lo hay Porque yo estuve así más de una semana y vi que la tortuga no Y de hecho No sé si ya venía enferma la tortuga Pero Ya traía un golpe en el cráneo Y en su ojo Lo que viene siendo esta parte Le estaba saliendo una cosa blanca No era como tal pus De hecho Después de hacerle la limpieza muchas veces a la tortuga Y viendo que empezaba a bajar la inflamación Salió una piedrilla Una como tipo piedra De aquí del ojo De lo que viene siendo nuestro cachetito Nuestro Nuestro párpado Pero de la tortuga Salió una piedra bastante grande Del tamaño del ojo Que dejó un hueco En sí de la tortuga Y la del cráneo también No sé a qué se deba Que saquen estas cosas De hecho sí me preocupó En cierto momento Porque Dije Mierda Ya le quité un hueso ¿No? Pero después me di cuenta Que no Que del otro lado También no tenía nada No tenía nada parecido Como lo de este lado Y bueno Compré el calentador Como pueden ver De hecho tengo dos Uno de 5 Wax Y uno de 15 Wax Que está de aquel lado Para que el agua se mantuviera Bastante caliente Ya que en tiempo de frío Si te quedas así De pobre tortuguita ¿No? Te das cuenta Cuando está funcionando ¿Por qué? Porque la tortuga Está más activa Se mueve más Cuando le hace falta El calentador Se queda en un solo lugar Y no se mueve O Perdón O siempre permanece Fuera de la Del agua Y se permanece En su zona seca Que normalmente pasa Cuando tienen frío Si todo marcha bien A la semana Vas a darte cuenta De que ya no tienen nada Literalmente Yo de hecho era Tengo los camaroncitos Pero estos ya se los doy Solamente como premio Porque les hace mucho daño Y de hecho En esa semana De su primera enfermedad De su primer Cuando empecé a notar Que se le hinchaba el ojo Fui directamente Con el comprador Con el vendedor Y le dije Oye que tal Mi tortuga tiene el ojo hinchado Me pidió fotos Pero no me solucionó nada No me dijo nada Y ya Pero ella misma La tortuga Dejo de comer Este tipo de alimentos De hecho El camarón Lo dejó de comer Como tres días Yo ya bien preocupado Pues dije Que voy a hacer Los deja ahí Así que compré Opté por comprar El alimento de bolitas Y este me ha funcionado Con el Con la combinación De la vitamina Y el aclarador de ojos Para solucionar El problema De mi tortuga Añadiendo Que tuve que comprar El calcio El calcio De la tortuga Es un Una plaquita Que te venden En forma de tortuga Que es esta Bueno Esta esta chiquita Yo compré esta De 18 pesos Pero traía Cuatro de estas chiquitas Ya he consumido Dos Y una blanca Que esta ahí Al lado de mi tortuga Que se esta moviendo Y bueno Este Con todos estos Remedios Bueno no remedios Con todos estos consejos Que yo reuní De los diferentes Vlogs Mi tortuga Esta sana Completamente Bueno no digo Completamente Porque todavía Se esta recuperando Ven chiquita Ay Donde esta mi Bueno Que se me cae Ella es Atos O es Atos Más bien dicho No se llega A apreciar Bien Pero su ojo Dejó de estar Hinchado Después de que Se les baja La hinchazón Atos presentó La cornea Blanca Como si no Como si estuviera Ciego Por así decirlo El aclarador De ojos Te ayuda Con eso A evitar Aclarar el ojo Y que quede Perfectamente De hecho Atos Esta gordito Y apesa Estas gordito Carnal Estas como Tu dueño Gordo Gordo Pero bueno Al final de cuentas Te das cuenta De que Tortuga Esta sana Cuando camina Demasiado Rápido No te quedes Ahí cabrón No me hagas Quedar mal Ahí va Ahí va Es pinche Atos En realidad Ni siquiera Sé si lo están Viendo Pero bueno Pese a todo Atos sigue vivo En los consejos Otra cosa Que me preocupaba Era de que Estaba lloviendo Pelo de Bueno Más bien dicho Piel En la pecera Que se desprendía De atos Yo me preocupé Porque pensaba Que era Este Que llegara A hacerle el agua Que estaba en una Temperatura muy alta Y que pues Evitara Que Eso no Pero en realidad También este Con el tiempo Entendí Y me di cuenta Que este Suceso de la piel Es tan solo Un Un pequeño Proceso Que ellos Hacen al crecer Como las serpientes Que van creciendo Y van dejando la piel La tortuga Pasa igual Con lo mismo Si se empieza A ver Este Trocitos De su piel En la pecera No te preocupes Es una buena señal De que está saludable Está haciendo Su cambio De piel Y Está creciendo Es muy importante Que sepas También Que cuando llegan A enfermarse Y su enfermedad Grave Llega a ser Fatal O no fatal La tortuga Deja de crecer Se permanece Retrasa mucho Su crecimiento Es decir Que su tortuga Mientras más sana Este Más rápido Va a crecer Es decir Que atos Va a tardar Mucho tiempo En crecer O si es que Lamentablemente Mis descuidos Ya no crezcan Y se permanece Que si ya no crece Por mi estará bien Jajaj Cosquillas Orilla mía Estará bien Porque De por si come mucho Imagínense Algo importante Con este tipo De tortugas Que son reptiles Y esta es una Tortuga Lagarto Es darles De comer charalitos O peces Guppies Lo que quieras El problema Es de que Los acostumbras A comer de esos Por eso Yo se los doy Como premio Es decir La llevo A la tarjea Aquí al balneario Gidal Que tiene Que es agua corrediza Y tiene Tiene lo que viene Siendo Pescaditos Y eso es lo que Les doy de comer Hago que ella misma Los case ¿Por qué? Porque esta es una Tortuga cazadora Y no quiero decir Quienes dos Que dos gatas Están ahí La hija Y la tía Más bien dicho La hija Y la mamá Es raro Porque el papá También era negro Que extraño Pero bueno Siguiendo con esto Video Con todas las mejoras Ya con tu calentador Con tu calcio Con tu agua Tu agua templada La vitamina Y la Y el aclarador de ojos Llegas a ver resultados A la semana Es decir Que es una enfermedad Que si se llega a curar Que no llega a ser mortal Bueno Si llegan a perder Me parece que si llegan a perder El ojo Y con esto se les Viene una infección Y si se mueren Pero Si se puede curar Yo lo logré Con mucha información Me preocupé En cierta forma Y si gasté La verdad O sea Los dos calentadores de agua Me costaron 45 cada uno Y son de los baratos Más la comida Que me costó 15 y 15 Fueron 30 Más la pecera Que compré Este ya Usada Me costó 80 Esa grandota Más Lo que viene siendo El camarón El aclarador de ojos Que me costó 15 pesos Y 15 La vitamina Y 18 El El calcio Pero gracias a eso Mi tortuga Está creciendo Y te das cuenta Cuando está gorda Porque en verdad Literalmente Pesa más De lo que De lo que debería Y porque sus patitas Ya no caben Adentro de su caparazón Es hermosa Mi tortuga Bueno chicos Estos son los consejos De cómo cuidar A tu tortuga Recuerda Que hay que tener Mucho cuidado Que cuando vayas A elegir Comprarte una mascota Y ya sea de tortuga Que sea la más viva Que no esté Solo parada Si la ves Que está así Puede que sea De que está cansada O está enferma Recuerda Revisar también Que en el acuario Que la compres Tenga Su calentador De agua Porque esto es muy importante Porque si no No solo puede enfermarse Del ojo O del párpado Sino también De pulmonía Y la pulmonía Lamentablemente Es mortal Bueno Esto ha sido todo En este programa De Line Neo Jack Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y que sigan mis consejos Chicos Las tortugas Lamentablemente No muchos las quieren Ni las cuidan Pero Cuando te gastas 450 en una tortuga Como esta Pues si Si te duele El codito Si te sientes mal De que se te muera Pero bueno Esto es Line No Jack Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Neo Jack Hasta la próxima Wuuu Wuuu